Celebramos hoy la fiesta de San Mateo Evangelista. Mateo Evangelista, como nos lo dice el Evangelio de hoy, antes se llamaba Leví. Y Leví era un publicano, un cobrador de impuestos, considerado por el mismo pueblo de Israel como un traidor. ¿Por qué? Porque trabajaba al servicio del Imperio Romano, considerado pecador y era despreciado. Pero como nos lo hace ver el mismo amor de Dios, lo que el mundo considera despreciable, Dios lo toma como un tesoro. Y a este hombre publicano, recaudador de impuestos, lo ve Jesús con ternura y al verlo y cruzarse sus miradas, lo llama, le dice, sígueme. Y el Evangelio nos dice que dejándolo todo, Mateo lo siguió. Y hubo fiesta en su casa. Y murmuraban que por qué se juntaba Jesús con publicanos y pecadores. Y lo más importante, dice Jesús, es la misericordia y el amor. Pero lo importante que es, es que Mateo respondió totalmente a la llamada del Señor. Y respondiendo a la llamada del Señor, se hizo evangelizador, uno de los doce apóstoles, que nos ha dado por obra, por la inspiración del Espíritu Santo, nos ha dado el hermoso regalo del Evangelio que conocemos así, Evangelio de Mateo. Tenía su historia. También, cada uno de nosotros tiene su propia historia. Y a pesar de nuestra historia en las cosas malas y de pecado, Dios nos está llamando para que difundamos la luz del Evangelio con nuestra propia vida y testimonio. Lo despreciable del mundo, lo que se considera basura, Dios lo acepta porque ve el corazón del hombre que responde. Pensemos en la llamada que el Señor me está haciendo en este momento.